Hola, hola mis chicas hermosas, ¿cómo están el día de hoy? Espero estén súper felices, súper contentas y súper emocionadas Igual que yo de estar aquí otra vez más con un nuevo video Que es, ¿cómo sé cuándo debo cortar mi cabello? ¿Listo? Es súper fácil, así que para no hacer esta intro tan larga Vamos a comenzar Les voy a explicar en qué es lo que nos ayuda cada una de las lunas Es decir, en qué ciclo de la luna estás, nos va a ayudar para hacer qué cosa con nuestro cabello ¿Listo? Vamos a empezar con la luna nueva Ok, dice, la luna nueva es cuando no está visible Es decir, que no la podemos ver porque se encuentra justo entre el sol Está ubicada entre el sol y la tierra Y esta solo se puede apreciar cuando hay eclipse total En esta etapa no se aconseja cortar el pelo Ya que es una etapa bastante dañina para las hebras capilares Y eso nos ayuda a que se rompan más Ok, es súper, súper dañina Y esto nos va a provocar más caída de cabello La luna en cuarto menguante Cuarto menguante es cuando podemos observar en el cielo La media luna O la mitad de la luna Si deseas que el pelo crezca más rápido y gane fuerza Este es el momento indicado para cortar el cabello Es un momento adecuado para cortar las puntas del cabello Y quitar todas las hebras florecidas Es decir, las hebras que estén con puntas abiertas Y esto nos ayudará a tener un cabello mucho más bonito Además, va a crecer mucho más rápido Para esta luna se recomienda cortarse el pelo Entre las 12 de mediodía y las 6 de la tarde Porque dentro de esta franja de horario Uno se ve, se nota un aumento progresivo en la atracción lunar Así que por eso es más fácil Simplemente cortar el cabello en ese tiempo Luna llena Para las personas que tienen el pelo muy maltratado El pelo seco, dañado, sin brillo Puntas abiertas, puntas secas Ese es el mejor momento para hacer un buen corte de cabello Porque esta luna nos va a ayudar mucho a revitalizar el cabello Y que se vea hermoso y saludable Además de esto, nos ayuda a que el cabello crezca más sano A que haya más abundancia Es decir, de que haya más cantidad de cabello Y que tenga muchísimo brillo Y además que esté muy fuerte Se recomienda cortar entre las 6 de la mañana Y las 12 del mediodía También es ideal que lo corten un día antes O justo el mismo día de la luna llena Cuarto menguante Si son de las chicas que tienen muchísimo pelo Con un volumen incontrolable A nivel de que ya les resulte molesto Esta fase lunar es la mejor para ustedes Porque van a lograr que el cabello no crezca tan rápido Y van a mantener la forma de corte por más tiempo Este corte se recomienda que se haga Desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía ¿Qué les parece esto de cortarse el cabello viendo la luna? ¿Alguno de ustedes ya lo ha probado? ¿Les dio resultado? Yo quiero que me comenten todo eso en la partecita abajo En los comentarios Y que me digan que otros videos quieren ver Si quieren ver como corto mi cabello Pues díganmelo Y justo cuando estemos en la etapa de la luna Les subiré el video para que ustedes vean Como lo pueden cortar Sencillamente en casa Pues no es más chicas Espero les haya gustado este video Les haya sido muy útil Es súper cortitito Pero sí, espero les haya sido bastante útil Quiero enviarles un beso gigante para todos ustedes Y nos vemos en el próximo video No olviden suscribirse en la partecita de aquí O en el botoncito que está en la parte de abajo Picarle a la campanita Para que te llegue una notificación Cada que yo suba videos Y de esta manera no te pierdas ninguno de mis videos Y también no te olvides seguirme en mis redes sociales Que por aquí van a estar apareciendo Y comentar Compartirlo con todos mis amigos Un beso gigante para todos ustedes Y nos vemos en el próximo video Chicas, espero les haya gustado Bye